El Departamento de Estado de Estados Unidos no tiene intención de ofrecer una lista de hechos que prueben la propaganda en las emisiones de la cadena RT. Tampoco está al tanto de posibles sanciones contra RT. En respuesta a las preguntas de los periodistas de si el departamento planea confirmar de alguna manera la declaración del secretario de Estado estadounidense, John Kerry, que denominó a la cadena RT megafono de propaganda, la portavoz de la oficina Jensaki invitó dos veces a ver la emisión de RT. La noche del 25 de abril John Kerry criticó a la cadena RT llamándola megafono de propaganda. Rusia toda y fue creada para promover las fantasías del presidente Vladimir Putin sobre su papel en el mundo, declaró el político en su ataque verbal. Todo el tiempo se dedica a la propaganda y la distorsión de los hechos sobre lo que está pasando o no está pasando en Ucrania, dijo Kerry. Sin embargo, el departamento se negó a presentar pruebas de que la cadena sea una herramienta de propaganda. Preguntada por una periodista de RT sobre si el departamento de Estado piensa que tales afirmaciones podrían ofender a la audiencia de la cadena, interesada en el otro lado de la historia, Jensaki contestó que los hechos son los hechos. En su discurso Jensaki también señaló que no sabía nada de ninguna sanción prevista contra la cadena rusa. Hay que recordar que anteriormente tanto el secretario de Estado, como la portavoz de la oficina, se refirieron en sus declaraciones a los hechos que más tarde resultaron ser mentira. Así, el 17 de abril John Kerry en su discurso sobre el antisemitismo en Ucrania citó una carta falsa. A su vez Saki informó sobre la invasión militar de Rusia a partir de fotografías publicadas en el periódico The New York Times que más tarde se reconoció que eran falsas.